Música Luis era un niño normal, jugaba, corría e incluso en el colegio le iba bien. Lamentablemente en una noche de fiesta todo cambió. Bueno, ¿tomemos? Ya, tomemos. ¿Dónde está el niño? Dejo el canchiquito, por ahí. Ya niño, ven. ¡Ah, no quiero! Ven para acá te digo, ven. ¡Pero para qué! ¡Ven, te la voy a dejar conmigo! ¡No! Tómese un trago con su taita. ¡No! Acá se va, hombre. Tómese un trago con su taita. Tómese un trago con su taita. ¡Ven! De que te haya quedado con su taita. ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué pasa este hombre? ¿Qué pasa este hombre? Sus días ya no eran como antes. El alcohol comenzó a ser parte de su vida. Luis creció y nada cambió. Luis creció y nada cambió. Luis creció y nada cambió. Quiero años para ver las caídas en cámara lenta. Quiero años para entender si esto tiene algún sentido. Un pataleo en un inmenso mar donde nunca será huido. Y si al final solo somos muros de arena que el mar derrumbará. Y si al final solo somos muros de arena que el mar derrumbará. Un día tocó fondo y tomó el camino que no pudo dejar atrás. Hoy Luis está solo, está triste. Lo que partió siendo un juego de niños, hoy marca su vida. No deja existencia, tantas cosas que hacer. No hay tiempo que perder. Y si al final... No hay tiempo que perder. 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 No hay tiempo que perder.